La segunda fase del plan El Salvador Seguro fue presentada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Esta nueva fase cuenta con las estrategias a desarrollar en los 16 municipios que se suman a estas acciones. 26 municipios y 81 sectores priorizados comprende la nueva fase del plan El Salvador Seguro. Entre las nuevas acciones está capacitar a los agentes municipales para que se sumen al trabajo en contra de la violencia en sus territorios. El control del territorio, la seguridad que debemos implementar, leímos establecido la mesa en donde está la Policía Nacional Civil, Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República y los cuerpos de agentes donde tienen las municipalidades. Porque precisamente ya nosotros el día lunes iniciamos una capacitación de 1.500 miembros de agentes de los cuerpos municipales con la idea también de que puedan contribuir a proteger el patrimonio municipal, pero también jugar un papel de seguridad ciudadana dentro de su municipio. En el quinquenio, el gobierno pretende invertir más de 2.000 millones de dólares en el plan El Salvador Seguro. En la primera y ahora segunda fase, la inversión ronda los 70 millones de dólares, dinero proveniente de la contribución especial a las telefonías, créditos y cooperación internacional. Esta última reconoce los resultados en el primer año de ejecución. El trabajo municipal puede tener impactos muy fuertes cuando hay un fuerte compromiso de los alcaldes y las alcaldesas, un apoyo de los consejos municipales, un trabajo valiente de las personas que conforman las mesas de prevención de violencia y en fin, una buena coordinación entre todos y persistencia en la acción y en la inversión. Y Salco, San Juano Pico, Quezaltepeque, Apopa y San Pedro Perulapán son municipios con altos niveles de delincuencia y parte de los 16 que hoy se suman a la segunda fase del plan El Salvador Seguro. Los ediles se muestran positivos de los resultados que las acciones podrían traer a sus territorios, sobre todo aquellos asediados por estructuras criminales, como San Juano Pico, donde 11 trabajadores fueron asesinados en marzo de este año. Esta decisión que se ha tomado en incorporarnos a nosotros como municipio que ha sufrido tanto por la violencia, esperamos que los resultados sean los que la gente espera. Definitivamente va a haber una creación de empleos para los jóvenes y también por nuestra parte el tema de prevención como alcaldía, estamos realizando muchos talleres y vocacionales para los jóvenes. Actualmente tenemos proyectos de talleres de mecánica, de panadería. La reducción de los homicidios y del resto de hechos delincuenciales en más del 20% es parte de los resultados que las autoridades atribuyen a la ejecución del plan El Salvador Seguro. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera.